Cada vez más violencia, más maldad en la tierra Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad Jóvenes acabados, niños abandonados A precio de placer y decidiendo solo El interés ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios, el Dios de Elías? ¿Qué de vez en cuando se dejaba huir? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? ¿Qué de vez en cuando se dejaba huir? ¿Qué de vez en cuando se dejaba huir? ¿Qué de vez en cuando se dejaba huir? ¿Aquello que hace tiempo sabemos? ¿Y después en cuando se dejaba huir? Doña Top Dios aún sigue hablando O Dime, ¿qué de vez en cuando se dejaba huir? Aún puede percibir su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías Que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados Jóvenes acabados Jóvenes acabados Los errores de otros en el ayer Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amase como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscarme, buscarme, buscarme Buscarme y viviré Buscarme, buscarme, buscarme Buscarme, buscarme, viviré Buscarme, viviré Buscarme, buscarme, viviré Buscarme, buscarme, viviré Buscarme, buscarme, viviré No puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar Traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi huida coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados El pastor Y antes de poder hablar En mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su reinado Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó Que me transformó cruzándose en mi camino Y que mi vida entera era otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera El ángel me ama Sé lo que es la gracia y el hallazón Su misericordia es mi canción Yo he despertado en el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados del pastor Y antes de poder hablar En mi pasado Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra tanto de que haya Me ha metido a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su reinado Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He despertado en el redil No sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar De mi pasado Me atraviesan sus palabras Y así su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su reinado Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido ¿Por qué? Pero no pasa nada En su快 33DC nos va a dirigir ahora en una canción de adoración a Dios Adoramos al Señor juntos antes de despedirnos solamente una palabra solamente una oración cuando llegue a tu presencia oh Señor no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar solamente una palabra si es que aún me queda voz y si logro articularla en tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puedes ser a solas mucho mejor solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro porque estoy viendo al maestro cara a cara que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada quiero amarte en el silencio sin palabras y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada solo déjame mirarte cara a cara y que nadie diga nada y que nadie diga nada Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llego a ganar Solo déjame mirarte cara a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando mi maestro Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Te seguiré mirando mi maestro ¡Gracias! 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 No me debes nada y sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años y aunque me conoces Todavía estás aquí Ya no es ilusión, no son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos, tú eres el tesoro Y aunque en estos tiempos lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser una pieza de museo Y poder sentir cada día en mi dedo Como el anillo, como el anillo que me une a ti Porque no somos dos, somos uno para siempre Sin temor de fallar, simplemente inseparables Como el fuego y el volcán, como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Oh, Dios te diseñó Con sentido y con ingenio Para compensar Este corazón bohemio Que no sabe andar sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el delfín Como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Como el mar con el de Madrid Oh, 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 oh Oh, 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 oh Regresaba a casa un poco más temprano de lo normal Cuando vio que sobre él venían tres Y navaja en mano le atacaron sin contemplación Le dejaron inconsciente bajo el sol Y camino de la iglesia iba el pastor poco después La reunión ya estaba a punto de empezar Iba tarde y discutiendo en el camino con su mujer Intentando no perder su autoridad Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Tres minutos más y el líder de alabanza apareció Dos teclados, siete cables y un atril Y aunque sí le pareció ver algo rojo en el arcén Prefirió pasar de largo y de perfil Un gitano despeinado que pasaba por allí No sabía ni leer ni escribir Pero al ver el panorama le dolió en el corazón Y acercándose hasta el hombre le ayudó Ay, si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Ay, 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 ay Si el maestro nos volviera a contar Alguna historia que nos hiciera recapacitar Piénsalo, piénsalo Altyazoo, piénsalo Ay, 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 ay La Vida 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 No hago más que pensar En tu nombre Lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús Jesús Y descanso Y hieren y espantan Hay batallas que preferiría evitar Hay gigantes que se nos enfrentan Y solo hay una luz Un destello que trae esperanza Yo no hago más que pensar en tu nombre Lo demás no viene al caso No hago más que soñar con tu nombre Y dormirme en tu abrazo Y dormirme en tu abrazo Volverás a darme vida Restaurando paso a paso No hago más que decir tu nombre Jesús 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 Y descanso 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 Y en tu amor Y en tu amor Y descanso Y descanso Y descanso I descanso Y descanso ¿Qué sería de nosotros si no hubieras hecho el sol? ¿Qué sería de nosotros si la luz fue el calor? Somos frágiles criaturas en tu mundo sin igual ¿A dónde vamos si tu mano no detiene el temporal? Y aún así somos capaces de olvidarnos de tu amor Levantarnos con orgullo y sin razón Quiero darte con mi canto lo que pocos te dan hoy A ti la gloria, solo a ti el honor Somos tan inteligentes en nuestra propia opinión Sin embargo tan pequeños ante ti Oh Señor, ves nuestras limitaciones que nos hacen fracasar Y lentamente nos restauras y haces que el sol vuelva a brillar Y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación Ser el gran protagonista de la acción Ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor A ti la gloria, solo a ti el honor En mi propia vida veo la huella de tu amor Que momento a ti la gloria, solo a ti la gloria, solo a ti el amor Hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor A ti la gloria, solo a ti el honor Hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame Señor A ti la gloria, solo a ti el honor A ti la gloria, solo a ti el honor A ti la gloria, solo a ti el honor Aquí hay un sueño Amén 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 Gracias por ver el video Un fe refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Un fe refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Llenará mi corazón Luce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Y vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Un fe refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Con su palabra y su amor Con su palabra y su amor No sé cómo, pero tengo esperanza No sé cómo, pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón Que justifique el porqué de tanto amor Y no sé cómo, pero sé que soy distinto No sé cómo, pero él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti, en un hilo de oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor No sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho, ¿qué fue lo que viste en mí? Para créeme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol Como la luna, como el mar Nada puede detener tu libertad Y en un intento comprender esta locura Palpitando a son del sol y de la luna Solo puedo darte gracias Repetírtelo otra vez Todo el agradecimiento de mi ser Otra vez ante ti, en un hilo de oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho, ¿qué fue lo que viste en mí? Para créeme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho aún ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? Para que tú me hayas amado Para que tú me hayas amado ¿De quién temerá el alma mía? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? ¿Qué fue lo que viste en mí? Si eres tú, Jesús En tu firme y protegido Mi pobre corazón Descansaré en ti Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Descansaré en ti De quien te mirará en la agonía Si nuestro refugio ha sido tú De generación en generación Así tú De quien te mirará en la oscura noche Si solo me miras tú, Jesús Siento firme y protegido mi pobre corazón Descansaré en ti Jesús Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Oh, mi Dios Descansaré en ti Descansaré en ti Aunque haya mil peligros a mi alrededor Aunque haya mil peligros a mi alrededor Descansaré en ti Porque tú serás mi luz Descansaré en ti Descansaré en ti Soy de ti Descansaré en 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 ti De tu agua viva Que me limpiés con tu sangre Quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Que me limpiés con tu sangre Quiero ser de un alma tuya Y que no me aparte nadie Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me embriague con tu fragancia Y quiero subvenirme Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me embriague con tu fragancia Y quiero subvenirle Señor bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me embriague con tu fragancia Y quiero subvenirme Señor bajo tus aguas Aleluya Alabamos tu nombre Jesús Amén Quiero sentarme en la orilla De tu mar de maravilla Y pérdeme en tu mirada Y arrastrado por la veada Del amor con que tú me amas Y pérdeme en tu mirada Y arrastrado por la veada Del amor con que tú me amas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me viaje con tu fragancia Y quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me viaje con tu fragancia Y quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas Lléname de ti, de ti, de ti Quiero que tu amor inunde mi alma Que tu dulce pan me viaje con tu fragancia Y quiero sentirme, Señor, bajo tus aguas 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 Vengo a decirte que agradecido estoy Pues transformaste todo mi corazón Cuanto te amo, Cristo Cuanto te amo, Señor, Señor, yo te amo Y tengo que cantar Porque en tus manos siento seguridad Cuanto te amo, Cristo Cuanto te amo Quiero abrigar Quiero abrigarme, bajo tus alas Quiero abrigarme, bajo tus alas Y habitar en tus moradas A la sombra de tu malestar Y bajo mi vida, Cristo Paso mi voz Paso mi voz Paso mi voz Paso mis manos Paso mi voz 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 hoy al cielo porque grande es tu fidelidad vengo a decirte que agradecido estoy pues transformaste todo mi corazón cuando te amo Cristo cuando te amo Señor te amo Señor yo te amo y tengo que cantar porque en tus manos siento seguridad cuando te amo Cristo cuando te amo cuando te amo Cristo cuando te amo cuando te amo cuando te amo Cristo cuando te amo me creo que es